Hola, yo soy Marco Gómez, vengo de España y soy productor y director de la marca cinematográfica All the Good Things, cinematografía artística, y hemos venido para hacer un proyecto documental que narra la historia de mujeres del mundo que vienen a Costa Rica para formarse como emprendedoras sociales. Yo soy Adi Shakti, soy la directora creativa de Passion Yoga School, es una escuela de yoga en Puerto Viejo de Talamanca, y tenemos la escuela ahí y tenemos también proyectos sociales que trabajamos con los BriBri y tenemos otros proyectos ahí en Limón, y sí, estamos acá hoy para hablar un poco de nuestro proyecto nuevo, el documental, que se llama The Conscious Art of the Hustle, en inglés, o El Arte Consciente en la Vorágine, en español. Hemos pasado un proceso de dos meses de filmación en Puerto Viejo de Talamanca, filmando con drones, con cámaras especiales, cámaras super lentas, ahí en la jungla. Ahora se va a mostrar el trailer, lo podéis ver en passionyogascool.com, escuela de pasión de yoga, y si ponéis ahí vuestro email vais a tener acceso en octubre-noviembre para poder ver el documental de manera gratuita, se va a mostrar en Netflix, se va a mostrar en diferentes cadenas alrededor del mundo, en televisión española en España, y esperamos que os guste mucho. ¡Suscríbete al canal! Es un documental muy inspirador, muy distinto, con una técnica cinematográfica muy novedosa y con la que pretendemos de alguna manera cambiar e inspirar a la gente joven para que pueda cambiar el mundo. El documental narrará historia de diferentes mujeres de diferentes partes del mundo que vienen a Costa Rica a ser empoderadas, a ser personas más fuertes y poder llevar a cabo vidas con más sentido, poder llevar negocios que no destruyen el planeta, ideas nuevas, frescas, y de alguna manera eso, poder salir con fuerza de aquí para cambiar el mundo. Fashion Yoga School es una escuela en Puerto Viejo de Limón, y tenemos como dos años con los cursos intensivos allí en Limón, y los estudiantes vienen de todos los lados del mundo, de Australia, de España, de los Estados Unidos, Canadá, y hacemos un proceso de transformación. Es como tres semanas que estamos en la jungla juntos, y hacemos las prácticas de yoga para limpiar la mente, el cuerpo, y para ver que está en la sombra, a tener la oportunidad para transformarnos, para estar juntos en ese trabajo de transformación, de liberación, a ver cómo podemos mejorar la vida, a tener más libertad en la vida. Bueno, la práctica de yoga es una oportunidad para recordar quién somos, y la verdad es que todos somos unidos, que todos somos uno, entonces es la práctica de meditación, las posturas, respiraciones, hay muchas herramientas que tenemos para seguir adelante, para curar nuestros corazones, y sí, es una oportunidad para tener un camino del espíritu, más que todo eso como la ciudad y el trabajo, es una oportunidad para tener como una vida mejor, en unión con la familia que tenemos acá, con la madre tierra, sí es muy, muy profundo la práctica, y sí, por favor venga a disfrutar con nosotros en la jungla, y sí, otra vez, passionyogoschool.com, puede encontrar toda la información ahí para contactarnos, y con mucho gusto estamos esperando a todos ustedes ahí en Talamanca.